¡Hey buenas de Pixel al aparato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Eeeeh... Terribird Plus Y... ¡Buah! No me quedan demasiados logros, la verdad Me estoy cada vez quedando más y más sin logros Pronto dejaré de subir cosillas para conseguir logros Porque básicamente, aparte de Delirium con todos los personajes Me queda Apolion Dos desafíos Pero bueno, Delirium con todos los personajes me lo voy a ir haciendo Ahora igual que me estoy haciendo el Gridier, yo por mi cuenta me estoy haciendo primero el Gridier Y luego tiraré por todo Delirium Me queda Apolion, o Polillo, Polillo, vamos a llamar Polillo Y... dos desafíos Y lo de los Daily Rans, que me los estoy haciendo poco a poco Que ya los sacaré dentro de un mes Así que tranquilamente, ese ni lo grabaré algún día, grabaré algún Daily Run Pero quitando eso, no lo vamos a dar mucha caña Así que hoy vamos a intentar ir a por Delirium Que... Lo intenté en el run anterior No, 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 no Sí, no, hace dos días, hace dos días intenté ir a por Delirium No acabó muy bien la cosa Hoy vamos a volver a intentarlo, ¿no? con Apolion Porque estoy un poco harto de ese personaje Vamos a intentarlo con otro personaje Judas, Isaac, ahora vemos así Echamos un poquito a suerte, Eden incluso Y nos podemos echar la risa Y el Gridier, ahora os enseño Me quedan muy pocos personajes para completarlo Vamos a editar esto y vamos a bajar Yes... ¡Señora! Y vamos a ponerlo aquí, el mandito Guay, venga New Run Eso os digo, me tengo a Isaac Todos estos primos los tengo Me falta con Blue Baby Que no es demasiado complicado Eva, empecé ayer pero no acabé Porque me pasé al final de los Sansón Que Eva y Sansón no tienen ninguna dificultad Y creo... He llegado a hacerlo con Lázaro hoy, ¿no? ¿O me he transformado? Juraría que hoy lo he hecho con Lázaro A lo mejor no se me han guardado los datos Pero ahora mismo juraría que lo he hecho con Lázaro De hecho, voy a comprobarlo un momento Mira, me vais a mirar conmigo No, 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 lo voy a comprobar Lo tengo en el portátil Pero bueno, ya se acumulará No pasa nada tampoco Eh... Así que vamos a intentar eso Un... Un run en difícil La pregunta es con quién Porque aquí hay mucho señor Que podría hacerlo La verdad es que lo de Delirium No sé si es difícil Como todo tienes que pasar para el logro Supongo que sí Pero Judas me parece un candidato Más que correcto Judas es uno de mis personajes favoritos Ya lo sabéis El único problema es que empieza Muy, muy, muy lento Esto es la polla Esto es la polla, chaval Empezar con esto es la polla Vale, mientras no me toque esa araña Y no muera ya No saldrá bien Vale Perfecto, perfecto, perfecto Hágalaz Eh... Pumba Vale, dos arañas más especiales No me hacen mucha gracia Para que nos vamos a engañar Hostia, es mal rock Por la cara Por la puta cara, tú Ni me había fijado Si había una roca marcada Lo he supuesto Porque suele haber muchas rocas marcadas Y Dios Estas arañas son Todo locas Eso lo he supuesto Porque suele haber muchas rocas marcadas Y tal Pero no tenía por qué haberla En los primeros pisos me refiero Y con toda la cantidad de... De rocas que había en esa sala Bad gas Bad gas Bueno, vamos a sacar todas las salas secretas que podamos Madre mía el dinero Que bien me viene Counterfeit Penny Perfecto Y... Buah Con The Mind desde el principio Mira, toda la piedra clava en el cerebro Con The Mind desde el principio Esto puede salir muy bien Pensad que ahora tengo una burrada de daño O sea que... Eso es un plus Plus ultra Go beyond the limit Ta-ta-ra-ta-ra Ta-ta-ra Hostia, esto no me gusta mucho Esta sala Ah, y mi principal miedo Es que ahora Un jefe... Normal Podría matarme con contacto Así que tengo que tener Mucho cuidado Muchísimo No me ha gustado que me salga esto aquí, tío Es que las voy a perder Las voy a perder ahora Bueno, espérate, espérate Que parece que no Oh Pepe el clip está muy roto Pero estoy a nada de vida Hostia, una bomba Una bomba, una bomba Me la juego a explorar Sí, ¿verdad? Tengo que hacerlo, tío Tengo que jugármela Una llave No está mal Necesito que me salga una bomba aquí O una moneda Y una bomba en la tienda Eso es otra opción Menos bonita Pero por cierto Tengo siete de daño, chaval De primeras Por la puta cara Siete de daño Es una burrada, ¿eh? Me da para matar a la araña de un golpe Que ya sabéis que eso a mí me encanta Vamos a entrar a la tienda No hay moneda Pero hay... Dios, qué pena Todas estas cosas no me puedo comprar Pero es que necesito Hay que asegurar esa vida Hay que asegurar Porque vamos con un rank Que puede salir muy, muy bien Así de primera Y vamos a comprobar Si estoy grabando Porque ya esto es un meme Sí, por supuesto que estoy grabando Como no voy a estar grabando Despice Espérate, no De hecho no lo he comprobado bien He mirado Vale, es que a veces También estoy en previsualización Ya sabéis La última vez que No lo comprobé Que fue hace dos runs Me petó Así que mejor Nos tranquilizamos Venga ya, no me jodas Hostia puta Espérate, espérate, espérate Menos mal Que Judas está roto de daño, tío Menos mal Que diez de daño, chaval Menos mal Uff My goodness Vamos a asomarnos por aquí un poquito Hola No tengo llave No tengo llave Esperemos que me salga alguna Durante el piso Pero no tengo llave Ni tengo vida Me ha salido la piedra En lugar de una roca marca O sea, en lugar de De mierda importante De la roca marca de aquella Mierda importante Me refiero a bombas Y cosas así Pero a cambio No tengo vida Estoy muy jodido De hecho me vendría Muy bien corazones azules Por el tema de Bueno, por el tema de No morirme tranquilamente Cuando haga un pacto con el diablo Hostia, que grande Que bueno, que bueno, que bueno Vamos a ver si hay Con un poco de suerte Aquí dentro Nope Vale, de todas formas Las arañas me van a ayudar A limpiar las salas Con un poco más de comodidad Mira, esta sala Me va a venir de puta madre Que me eche un cable A ver, quitados del medio Vale Esto es una Porquerida Uy, una bomba Lo bien que vendría ahora Pero no hay bomba Para el pequeño despiste No hay bomba, no Vale, vamos a ir corriendo Básicamente Hay un corazón en medio Así que, bien Lo que pasa es que Prefiriría que no me golpease nadie Sinceramente Yes Otro corazón, tío Vale, que la vida está bien Me parece genial Pero es que yo ahora mismo Lo que necesito no es vida Putos Estáos quietos ya Vale, perfecto Qué bomba Qué roca Vamos a petar una roca marcada Esta Es suculenta, vale Tiene buena pinta Pero no Prefiero una roca marcada Una roca marcada Por aquí Me ha salido ahí Un poco temblorosa Hace frío Hace fresquete Hasta en Sevilla Ya está haciendo fresquete hoy No hay roca marcada Es por aquí Ni por allá Vamos a intentar Buscarla igualmente Es que Un corazón azul ahora A ver, aquí no recuerdo Haberme fijado Vale, era pequeña No me acordaba Un corazón azul Ahora me viene muy bien Por el tema de que me asegura Pacto con el diablo Y no solo me asegura Pacto con el diablo Sino que me asegura Que puedo hacer un pacto Con el diablo Si es que lo hay Que esto no es el grid mode El grid mode Ahí estamos Y encima Perfecto Perfecto De lovers Que tampoco me sirve mucho Pero bueno Como las moscas Las mato bien fácil Ahí Con un par de golpes Me cago en mi vida Cagada grande Vale Monedas Dios Que ultra jodidísimo Estoy, ¿no? Vale Jefe No es muy difícil Espero que no me golpee Me pica el ojo Me pica el ojo Y cuando me pica el ojo Es que me va a pasar cosas malas Cuando mi ojo pica Es que Muerte Venga Venga Tú salta, salta, salta Así mientras salta Y no dispares Yo te destruyo fácilmente aquí Desde mi casa Vale Sala el demonio Vamos a ver Vida aquí Vida aquí Vida aquí Vale No está mal tampoco Aunque hubiese prefirido vida Buah Es que me tengo que coger El Little Brinton Es que me tengo que coger El Little Brinton Bueno, ahora es cuando muero ¿Vale? Ahora es cuando voy Ahora es cuando voy a entrar A la tienda A buscar un corazón azul Fijaos si estoy En la mierdísima Que ahora es cuando Entro de la tienda A buscar corazones azules Por cogerme un Little Brinton Es que Es que Little Brinton Tío Es que es puto Little Brinton O incluso una bomba Para ver si puedo entrar A la sala súper secreta Suelen haber cosas muy buenas En la sala súper secretas Pero vamos a reventar fuego Y mierda Pueden salirme una monedita Tranquilamente Puto Little Brinton No revienta fuego Tío O eso parece Vaya Nada por aquí Nada tío Ni una Ahí estamos Vale Puedo comprar ahora mismo Bombas O corazones azules Esperemos que haya una De las dos Y si no Pues supongo Que me compraré una llave Pero Oh Corazones azules Prefiría el corazón azul Era como más seguro De que No sé Era como Si lo vas a tener Vale Bueno pues genial Ahora tengo Otra cosita más Que aportar a la humanidad Buf Tengo Tengo fresquete En serio A ver si me puedo pasar Tranquilamente A Amigo este Eso sí No tengo una sola llave ahora Pero parece que en este ram Me están saliendo bastantes llaves Así que veremos Como acaba eso Monedas Me vienen bien también A mover si entro Creo que voy a entrar A la sala esa De hostia Este Fea Feísima esta sala Eso va a ser una llera Y la voy a liar Que sí Va a ser una llera Eguaz Eguaz Hostia Item gratis Item gratis Item gratis No es gran cosa Pero puede echarme un cable Se mueve así Y va a ir volando Tranquilamente Por la sala Esto era un lovers ¿No? Sí Uff Vale Con mucho cuidado En verdad Es que me puedo poner aquí Y ya está Y tranquilamente Todo lo que puedo hacer Sin mover un dedo Lo prefiero Y aquí no sé yo Si quiero entrar Hostia Es que está muy roto esto Por lo pronto Bien ya Buah Vaya esquiva Vaya esquiva y guapo Ahí a último momento Si me sale una bomba De puta madre Hostia Mierda Mierda Me he centrado Me he ido a por los cofres rápidos No debería haberlo hecho Tío Buah Que hablas Pero es que no me sirve de nada Sin bombas Ah Voy a morir Voy a morir Estos runs son los que molan Pero estoy súper tenso Bueno por lo menos Vamos a poder abrir la biblioteca Si superamos esta sala Venga venga Esto es superable Súper fácil Una sala súper tonta Y súper fácil Otro lovers De mierda Algiz Uf Algiz Algiz está bien Hostia ya ves tú Si está bien Algiz Ya ves tú Si está bien Algiz Chaval Ponemos todos los libros El libro de los siete pecados Lo vamos a sacar Bastante partido Mira Bookworm De putísima madre De putísima madre How to jump Que me da bastante igual Y yo me vuelvo con mi Belial De hecho Vale Vamos aquí en el momento En el que elegimos Si seguimos con el Belial O nos pasamos al libro Los siete pecados Que yo creo que me han venido Bastante mejor Oye Se activa más De lo que yo creía El Bookworm Es la primera vez Que lo veo así En estado No destructivo Me refiero Que no va con Doscientas millones De transformaciones más Ni un montón de objetos Que no te permiten ver Del todo bien Cómo funciona Vale Una batería Que no vamos a coger Por ahora Dios Tranquila Tranquila Es todo Me salta bastante Más de lo que yo pensaba Y solo tengo uno de suerte Tampoco os penséis Que voy yo Super chetado De la suerte A siete de suerte Es que salta siempre No es mala transformación Realmente Otro corazón azul Perfecto 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 Tío Vamos a soltar monedas Aquí Nah Realmente no No sé por qué Me ha dado Por decir Voy a soltar monedas Aquí He soltado dos Pero me he arrepentido Rápido Porque así En plan No tío No tío No Mira Un emperor No está mal Ahí es verdad Todavía ni hemos entrado A la sala del tesoro Pues con mucho cuidadito Ya Ahora mismo Voy más tranquilo Uh Quita 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 Bueno No es una A ver No es mala Hace bastante años No nos vamos a quejar Hemos entrado a la sala secreta Y no me acuerdo tampoco que había Ahora mismo Uh Shit No debería haber tirado monedas Dame cinco No me voy a dar cinco Por supuesto Pues nada Vamos a entrar a la sala secreta No me renta Nada Teniendo el libro este No me renta mucho Y escogiendo otras cosas Bueno creo que vos Rash queda descartado Más o menos Me lo tengo que hacer Todavía con Con polillo Con polillo Iba a decir a polillo No 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 Con polillo Me lo tengo que hacer Creo que con él Que todavía no me lo he hecho Y hash 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 creo que tampoco Oh Que bien Gracias Gracias por la moneda Molto gracie Señores Molto gracie Señora Pues de puta madre Pues que Vamos a coger El El cinturonaco O sea si Era un cinturón Si el cinturón de campeón Más campeón Que nunca Batista Más batista Que nunca Yo vi eso El chico tío Ya no lo veo La W W Me hace un montón de gracia Los presentadores En España Del este Ahora hay más enemigos especiales Pero a mi En principio No me molesta demasiado eso Ya veremos Como acaba resultando Al final Pero por ahora Voy bastante confiado Bastante seguro De mis posibilidades Pero muy 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 seguro Esto es muy fácil Cuidado Un poco para la esquina ¡Ay! Casi me da Casi me da Me ha cubierto toda la ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Vaya potra Me lo llevo Me lo llevo Porque no es un mal ítem El cambio en Concepción Por cierto No se olvide eso Y me pueden empezar A pegar mucho Y me puede salir El Dark Boom O otro Little Brinton Por ejemplo Y eso está muy bien Vamos a entrar aquí Yo creo que el pecado Que sea No me va a importar No me importa En absoluto Lo voy a matar Bastante rápido Pues eso Sin problema ninguno Pues suelto una Bomba Troll Y ya está Tampoco me ha molestado mucho Tardado un rato en matarlo Y ya está Vamos a tirar Por aquí tengo una Bomba Para entrar a la sala secreta Que toque ¡Madre mía! ¡Qué habilidades de esquiva, chaval! Soy demasiado bueno Para este juego A veces, de verdad Yo me veo ahí Y digo ¡Buf! 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 Que lo detengan, ¿eh? Que lo detengan Que es peligroso Que alguien me pare en los pies Como diría en la máscara ¡Qué bien! ¿Qué queda? Pues uno quedaba Una llave Perfecto, tío Que bien me va a venir el libro Menos mal que al final Me lo he quedado Creo que no me arrepiento En absoluto de mi decisión De haberme quedado El libro de los pecados ¿Qué tenemos aquí? Yo voy a abrir esto A mí me da igual esto Voy bastante fuerte De hecho Que te den Creo que ha sido Una gran decisión también Mira, mira, mira Mira lo que mete A ver, yo meto más, obviamente Pero ¡Uf! 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 Muy rápido has empezado Tu a disparar Esto va a ser un problema ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Que me lo ha parado La bola de vendas, ¿no? Vale, el rango Está bien el rango Tampoco me quejo No he pasado por la sala De tesor todavía Sí No, no Me la he saltado De hecho Ha sido justo Lo que me he saltado Ahí último ¡Ah! Casi me dan ¡Uf! ¡Qué bien! Estoy hoy fino, ¿eh? Pero fino, fino, fino I feel good Me falta volar Pero bueno Ahí tengo Sala secreta Otra vez Creo que es ¿He llegado a entrar A la normal o no? Esta es la super secreta Pero a la normal Sí, sí he entrado Se me olvidan las cosas Vale, no me juzguéis Pero yo cuando voy jugando Voy pensando en justo ahora Y no sé Soy un poco cateto Tienda No realmente Me parece que no me sirve de nada La tienda aquí Poder volar ahora mismo Me vendría bastante bien ¡Uey! ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¡Qué susto me has dado, cabrón! A que yo no puedo llegar Así que pene Vale ¿En serio? ¡Oh! Me creí que iba a ser la buena Pues yo la buena me la quedaba, ¿eh? La way to what Es la butter bean, tío Sé que es un gran ítem Sé que es el mejor ítem Que hay ahora mismo Pero Creo que si me la cojo Voy a ir demasiado roto Así que mejor Mejor Me calmo Y ya la dejamos Es que, tío Cogerme la butter bean ahora mismo Es hacer trampa prácticamente Yo paso Prefiero currarme el run, tío Ya que estoy así Poco a poco Vamos a hacerlo poco a poco Butter bean Ni butter bean, hombre Tío, tengo Estoy helado ¿Por qué hace tanto puto frío? ¿Y por qué soy tan pobre Y no puedo permitirme una calefacción Como las personas del mundo? ¿Por qué la vida es tan injusta? X, Q Oh, qué rico Me encanta que cuando digo cosas malas Me pasan cosas buenas Madre mía Qué difícil ¡Hostia! Ah, que verás Verás No, no quiero transformarme en Delos Es un puto suicidio ello Tampoco vamos a fliparnos mucho No, no, no Nos relajamos Nos relajamos todos un poco, eh Nos relajamos Ya, ya lo haremos En otro run que rompamos No, es que, ¿qué habla? Es que transformarme en Delost ahora es En el otro esquiva más seguro El otro era como Voy rotísimo Vamos a transformarnos en Delost Y acabamos con esto rápido Pero aquí es como Si es que si lo hago Me va a dar algo Y voy a morir Y no tengo vidas extras Ni siquiera Ni tengo el Holy Mantle Si tuviese el Holy Mantle, sí, eh De hecho, si ahora me toca el Holy Mantle Lo hago Tranquilamente, sin problema Me pillo el trinque Y sigo para adelante Hasta que me muera Y ya cuando eso Pues, pues, que no Creo que ha sido worth esta mierda Qué pesada Las bombas, ellos Sí Ahora voy Ahora te cojo Un segundillo Espérame Y ahora voy, eh Solo tengo una bomba Solo tengo una bomba Solo tengo una bomba Ah, no he entrado a la sala secreta De hecho Qué tonto soy, ¿verdad? Que podría haber entrado Y no lo he hecho Porque soy, yo qué sé, ellos Me pasan cosas malas en la cabeza Y ahí me he golpeado Porque, no sé He querido, me apetecía Digo, bah, hoy me apetece Golpearme un poco ¿Por qué no? Uy, un grid Un grid Y yo cabrón Oh, wow Me da un montón de mierda, eh Tema de la bolsa Muy bien Molto bene, my friend Casi 30 monedas Vamos a entrar a la tienda Sin dudarlo Bomba aquí Bomba aquí Bomba ya Explotate Explotate Esto es otra mierda Que tampoco Es que el trinket Que llevo ahora mismo Es muy bueno Así que Si puedo seguir utilizándolo Vamos a ver Que tenemos Hostia, el smelter El smelter Se viene Conmigo Ahora sí que vamos a coger Todos los trinkets Incluido el de los Ahora sí Vamos a ir rompiendo trinkets ¿Eh? Tranquilamente Pumba Un trinket menos Vale, ¿qué trinkets más Queremos romper? El fade de polar hoy No me interesa mucho Vamos a intentar romper Este ¿Cuántas salas tengo? Espérate Vale, si me sale alguna batería Voy a llevar este ahora mismo Pero por llevarlo Pero voy a romper el El mierda este No sé cómo se llama ahora mismo Si os digo la verdad No me sale el nombre El coño Oye, el missing poster Antes que el gusano este Rompo el missing poster Y bueno, claro Rompo el missing poster Y rompo el missing poster Coño Y me llevo el gusano Aparte Eso es obvio Qué piso más curioso, ¿eh? Vamos a entrar ahora A otra biblioteca Lo cual está muy bien también Podemos pillar otros Cuantos libretos interesantes Oh, Dios mío, sí Oh, Dios mío, sí Me baja el rango Me da igual Me da igual, chaval Me da exactamente igual Mira ese daño Papu 2.V Es que esa es lo que La cara que yo me imagino Cuando me dicen lo de Mira lo que sea, Papu Vamos a tirar esto Que no me sirve nada Porque tengo la mente Entonces vamos a Vamos a pillar Todos los trinques Esto Vamos a explorar el piso Un poco más Y vamos a pillarlo Dios, como me salgo otra vez Lo de los chaval Las putas risas Que nos vamos a meter Uh, tier sap No sirve de nada Pero tier sap Vale, pues ya me puedo Ya me puedo comer El nuevo trinquet Ya lo tengo para siempre Y vamos a coger el siguiente Y nos lo pillamos también Es que ya Si lo miráis ahora Ya es como una vida extra Pase lo que pase Es una vida extra Básicamente Entonces Me lo como Espero que no No se aplica el efecto Es como me lo como Y ya se queda eso guardado Para cuando me haga falta Supongo Dios Que grande Que grande El missing poster Tío Que risas nos podemos echar Como esto me sale bien En plan Me chete mucho 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 E intente delirio Un super cheto El problema es que necesito Un holy mantel Y eso Como no pide caos No va a pasar Simplemente no va No va a ocurrir Vaya Voy rotillo Me dicen Me comentan Que voy un poco fuerte Se ha comentado Que te tiraste a un caballo Venga Sale el demonio Sale el demonio Sale el demonio Yes Me han dado el guis Que es un poco Pero hostia puta Chaval Me cago en mi muerto Me cago en mi vida Chaval Dios Y puede salir ahí El doble Diversión Sin límites Pokémon Oh Monedas Monedas Dámelo Dámelo todo Y además Puedo pillar todavía Más trinkets Puedo pillar Todo lo que me dé la gana Ahora mismo Por la cara Dios que mira eso Es que mira Mira que cosa más bonita De juego Este piso lo voy a explorar entero Puedo llegar al borrás ¿Vale? Eso es cierto Pero es que no me sirve de nada Llegar al borrás ¿Para qué quiero llegar al borrás? Bueno sí Para pillar ítems gratis De hecho ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Corro y voy al borrás? Sí, verdad En verdad sí En verdad sí En verdad En verdad Espérate que todo el mundo se calme Que todo sea legal Voy con muy poquísima vida Pero Y la que puedo liar Hostia la bombilla Hostia la bombilla Dame, 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 dame No llegamos, ¿verdad? Yo creo que no llegamos O sea Es que está aquí ya Pero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yes 15 segundos para matar a mamá ¿Cómo lo veis? Yo creo Venga, venga, venga Se puede, se puede, se puede Se puede La mamá ha tocado una mamá Que no va nada mal con Venga, tío Dos segundos No, tío Ah, encima me ha dado Encima me ha dado ¿Has oído usar la del demonio? He oído usar la del demonio Hostia, pues encima vamos a morir Ah, me he cogido el Polaroid Por cogerme uno Pero encima vamos a morir Por puto Fuck Las prisas no son buenas Ya me lo decía mi madre Despiche las prisas no son buenas Además, tal cual Me decía despiche mi madre Vale, ahora el Loki Espérate un segundo Voy a meter monedas aquí Que me puede salir un corazón azul Por la cara Y no solo eso Me pueden salir trinkets Que eso está muy bien también Suelta trinkets, puta Trinkets que hacía No me acuerdo Pero yo voy a pillar cosas Son cosas gratis Estos que me voy llevando Por la cara, ¿sabes? Que tampoco está nada mal Estoy esperando que me sueltes Un corazón azul, amiga Eso no, no, no Una vez me viene bien Lo puedo usar luego, pero Si lo uso sin querer Es porque me da Un plan escalofrío Porque tengo frío de verdad Pues lo mismo Morimos muy fuerte Pues nada Sigue al gato Sí, es lo más inteligente Una frase de Alicia Supongo, ¿verdad? En el país de las maraviglias Pues vamos jodidillos Vamos regular Regular, regular Regulero Uy, 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 uy Uy, qué mal me veo Qué mal me he visto Qué mal me veo Qué mal me veré Vale Y lo que tú digas, vaya Silba todo lo que quiera Vale Sala secreta Sala secreta Sala secreta Sala secreta Sala secreta Quiero mi bocadillo Estaría bien algo de volar Estaría muy bien Uy, sí, mira Con esto estoy volando ya Me hago vuelo Yupi Ay, le mao Vamos a meter más monedas En la máquina esta Vamos a intentar Todo lo que podamos ¿Eh? Que si me veo Como que no puedo con hash Por lo menos me hago un run Y gano Termino ya Por la parte del cofre En plan Bueno, pues si no puedo con hash A ver Me voy a transformar en de los Y muero Pero es que con de los Me van a crujir igualmente Morite Vale Le cargamos esto Para que me den los stats up Que recordad que tengo el Trinket que me dan Mierda Si estoy Espérate Que me dan stats up Si tengo El Sable recargado Hostia, esto va a ser una putada Espérate, vamos a quedarnos por aquí Vamos a quedarnos por aquí Ahora, ahora, ahora Está bajando, está bajando Yes Vale, mierda No Había callón que había dos Uh, fuera de aquí Nada, paso Sigue explorando tanto el piso Vamos directamente Vámonos de aquí Que tengo hasta un montón de llaves Que no me sirven de mucho Porque tengo el item este Tan bonito Bueno, si se van a morir solos Por mí, genial, eh Por mí de puta madre Esto va a ser bueno, ¿verdad? Oh, Dios mío Ah, tampoco me ha pasado nada Pero me he asustado ¿Qué me estás contando? Oye, mierda Lo he puesto mal, tío Pero igualmente ¿Qué me estás contando, amigo? O sea ¿Qué me estás diciendo? Porque había un D6 ahí Por la puta cara Pero así de tranquis En plan Entras, de tranquileo Un D6 Te saludo Compañero Vale, aquí vamos a tirar El Jai Priestess, creo Ya, estucio Vamos a tirar No saques pinchos Y todo irá bien No saques pinchos Y todo irá bien ¡Yo! No me lo he comido de milagro ¡Hostia, qué bien! Aquí viene la comida ¡Oh! Sí, señor Que te le follen al dado Que le follen al dado Soy inmortal Bueno, inmortal no Pero... Vida El dado, sí, sí Todo muy bonito el dado Yo sé que a vosotros os gusta el dado Pero aquí hemos venido a ganar No hemos venido a hacer el capullo Un D100 sí que me lo cogería Y le liaría, lo siento El D100 es que... Cuesta decirle que no Un D100, la verdad Con esto me... Me siento seguro Tú, 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 tú Me siento seguro Me siento muy seguro Para ir a Hash ya, ¿eh? ¡Hostia, qué alegría! Y en Hash me puedo romper Muchísimo Solo, o sea Es que un Ludovico Una mierda así Y la liamos Parda No tengo ningún guppi Podría pillar algo de volar La verdad, estaría bien Oh, quiero bombas Quiero hacerme esto Dios, tengo las manos heladas ¿Por qué tengo tanto frío? Por favor, donadme Para pagarle una calefacción A Despise Ahí Todo triste Música Insertar música Todo triste aquí Ne, 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 ne ¿Por qué la vida es tan fría? Puta vida, Tete Necesito calefacción Vale Nada del otro mundo Siempre que siga teniendo daño Espérate que tenemos que romper La mierda esa Uh, casi Ya está Vale, perfecto Esto que estoy haciendo es un poco suicida Pero Oh, Dios mío Ah, me las podría En verdad me las tenía que haber guardado Ha sido un acto muy reckless esa mierda Dios, pero ¿por qué es tan puto grande, bicho? Dios, como suena El sonido que hace Loco Podemos ir directamente a la da rom ¿Te imaginas? Pero no No me hace falta O sea No, peri, no Uh, una batería por la cara Meh Vamos a por el jefe ya Anda Ya he hecho bastante el capullo Voy full vida y todo O sea, es que no Me sigue apeteciendo tener una bomba Porque creo que con la transformación De los cuernos estas No puedes pisarla Es que me estoy arrepintiendo Un montón de no haberme quedado con Hostia Con la mierda esta Porque Con el aerofant Porque me hubiese venido súper bien en hash Que vamos a ir a hash Vaya, está más que claro que vamos a por hash Porque ahora sí que me siento bastante bien como para ir a por hash Tengo una vida considerable Puedo transformarme en the lost Eso, tengo ahí los efectos añadidos Eso siempre de mis cosas Mira, aquí vamos a entrar Vamos a entrar porque puede salir bastante bien, básicamente No ha salido bien Pero tampoco pierdo demasiado Recordemos que hay un montón de baterías tiradas por ahí Otra llave Que, vale Son llaves Ahí, tengo bombas ya No me había fijado Oh, fuck Vale, pero me ha saltado el efecto este Vamos a hacernos entonces la sala aquella, eh Hostia, siempre la misma mierda Vale, creo que en tres minutos me da tiempo a ir para allá y volver Creo, vamos a correr un poco Buah, me baja la velocidad de un montón El cuerno Claro, porque me baja la velocidad un poco más lo de la batería Nada, me conviene muchísimo más tener esto cargado De hecho, vamos a pelear con esto cargado La mayor parte del tiempo que pueda voy a tenerlo cargado Porque el stats up es bastante curioso Sobre todo la velocidad que me da Es muy útil, eh Vale, esto está muy de puta madre Esto básicamente va disparando En caso de que yo pille efectos de lágrimas interesantes Pues va disparándolo y ya está Qué pena no haberme hecho el borrás No haber llegado a tiempo Porque yo creo que hubiese pillado algo bastante interesante dentro, eh Tenía pinta de que podía haber algo bastante tocho Vale, vámonos de aquí ya Dos minutos Dos minutos para llegar y matar al jefe Yo creo que me da en plan medio minuto Nah, menos, quince segundos para llegar Se llega rápido, vaya Un par de segundos por habitación Sí, lo mato, lo mato de sobra No os preocupéis La mente me está yendo muy bien Vale Esto, como sabéis, siempre así Ahora va a salir aquí otro Ahora falta uno más Aquí también lo matamos Tengo un poquito de protección Que también me viene bien Y eso, el daño Aunque no tenga un daño muy absurdamente alto Sí que tengo... ¿Qué hablas? Me lo ha juntado todo Y ha sido como, ¿qué coño hace? Uf Vamos a ver Tu, 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 tu Guau, guau Guau, guau Guau Eh La mano izquierda Gimpy Está más que claro Dios Yo creo que esto Pero no sé si... No creo que aplique con Brinton Pero es que el otro tampoco me iba a hacer gran cosa Me puedo simplemente tirar el de este Me puedo... Sí Puedo tirarme y comprarlo en la batería O pillarlo directamente El corazón Es lo mismo Va a ser lo mismo No me quiero pillar en la mano izquierda Porque estoy muy lejos de Guau Y tengo el... El trinque de abrir cosas, tío De los cofres gratis Entonces Va a ser una tontería Dios, me estoy congelando Y estoy súper nervioso Porque voy bastante bien El problema es eso El problema es ahora voy... Vamos a ver qué tal Va Pueden tocarme cosas muy tochas Para combinar con Brinton, eh No la... Eh... Se me ha ido el number one Pues que el split shot me da... Supongo que será split shot, ¿no? Vale Eh... Hay un montón de corazones rojos Que me están soltando los enemigos No sé por qué Pero bueno Vamos con mucho cuidado Corro mucho, así que Eso se puede tener en cuenta Espero no tener que usar el clavo No lo usaré hasta que no me quede nada de vida Porque es que si lo uso pierdo stats Me da 0,2 de daño Pero... No me vale la pena 0,2 de daño Por perder la velocidad que pierdo 0,4 O algo así Mira, le enveneno con los dientes Estos podríos del trinque Ha estado bien lo del smelter, eh Vamos a intentar ver cuánto le puede hacer el bicho este A ver si se vaya la lágrima Hombre, pues no le hace mal daño La verdad Podría simplemente tirarlo y esquivar Pero le hago bastante más daño yo Así que... Todavía no me ha salido nada el cambio en conception Creo, ¿verdad? Podría salirme algo pronto La bagosa creo que me la cogí yo No, no me ha salido nada Debería salirme algo ya mismo Era a los 11 golpes O así Y me he golpeado bastante Tío, el clavo con la de esta Es que ha sido genial Menos más que he soltado el dado Ha sido... ¡Oh, qué hablas! Ya me están soltando corazones azules en el Gimpi Esto está hecho Ahora lo que me preocupa más es el delirium El delirium sí que me preocupa un poco Pero yo creo que puedo Voy bastante tanky Y meto un poquito Bastante, la verdad Estoy contento con lo que meto Y si me sale delirium con transformaciones Como ping y tal Le voy a hacer un montón de daño Lo que pasa es que no me tengo que confiar Porque me la lió la última vez que fui a por él Que fue con... No me acuerdo en qué personaje Creo que Isaac o... No me acuerdo Ahora mismo la verdad es que no recuerdo con cuál fue Vale Ah, y si me dan Iba a decir que no me dan Pero sí que me dan Pero bueno, te puedo hacer así un rato, ¿sabes? Cada vez que me des el negativo La lia parda Y ahora tengo la de Revenge aquí Dando por culo también la mosca No entiendo lo de los corazones, no Joder, de verdad No entiendo dónde salen tanto Y... Y... Ahora, ahora, ahora Por aquí, por aquí, por aquí Bien Vale, todavía no he empezado a llorar Este aquí lo le pego bien Tranquilamente Uf, cuidado, cuidado, cuidado Vale, no me dan, no me dan, no me dan Dios, qué bien me he colocado, chaval Otra oleada Vale, se mueve Ya lo tenemos, ¿eh? Buah Has la verdad es que... No Que haceo que yo lo diga Pero... No me parece ya un boss tan complicado Después de tanto tiempo pegándole ya Me parece bastante más complicado Delirium Supongo que porque no lo conozco No me sé sus movimientos, sus cosas Pero Hash Me da ya muchos menos problemas Que Delirium Si me sigue asustando Porque siempre hay algún golpecito Que te comes así y tal, ¿no? Pero mientras vayas tanky Contra Hash Se puede, tranquilamente Es una pelea de paciencia A ver quién tiene más paciencia A ver quién... ¿Quién aguanta más dando por culo? Si tú o él Entonces básicamente tienes que aguantar más que él Es lo único ¡Hostia, me han dado un Sucubus! Vale, vamos a ver si corremos más que él Vamos a ver si corremos más que él No, no Está difícil, está difícil lo de correr más que él Lo que pasa es que como tengo el negativo Pues simplemente me pone la mierda esa Y a tomar por culo A Delirium está claro que voy a llegar con todos los corazones también Delirium tiene un piso de preparación muy amplio Para el que tengo la mente, por cierto Mientras no me salga Delirium en el primero Que sería una putada muy gorda si me saliese Pero bueno, puede pasar De hecho voy a pasarme ahora por la tienda A ver si puedo comprar una carta Creo que había una carta, no me acuerdo Pero si la carta es algo de teletransporte De puta madre Porque me sirve para escaparme de Delirium Y a tomar por culo ya a todo el mundo Y a ese Y te escapa así Y le bailas un bailecillo Es tuyo, tío, es tuyo Es tuyo más pesado, de verdad Habrá jefe más pesado, oí yo Uf, casi me da ahí otra vez Quita, 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 quita Yo voy aquí Ahora sí tiro el clavo Ya lo tiro Ah, que no he entrado Ah, no, era con Judas Con quien iba en el rank ese que perdí Con Darth Judas Sí, lo recuerdo ahora Hostia, chaval, el piso, loco Y se me ha olvidado ya la tienda Muy bien, despisa Erecto, bueno Pues nada, vamos a limpiar sala Antes a ver si pillamos algo interesante En fin Dios ¿Cuántos jefes hay? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Ya sería mala suerte Que Delirium me saliese rápido Uf, qué mal He tirado esa bomba ahí Me he equivocado de mierda Vale La pluma esta No me acuerdo qué hacía Tenía que ver con los pastos Si mal no recuerdo Pero tampoco me acuerdo bien del todo Uy, hay una invisible Invisibru Hombre, si me va soltando todas las cartas estas De puta madre el Hanged Man Mira, me lo puedo quedar Y usarlo para Delirium también Todavía no quiero entrar a ningún jefe Es que A ver, las probabilidades son muy bajas Pero mira, que si me sale el primero Me pego un tiro Entonces ¿Para qué nos vamos a A precipitar? Si podemos intentar Limpiar todos los pisos Y asegurar El paquete Asegurar la mercancía Viamos otro poquito más Y además es que son nueve bosses ¿Qué? ¿Con nueve bosses? Puedo ponerme súper tocho Me pueden tocar Creo que cualquier objeto, tío Este me lo llevo Ewaz No hará nada aquí Ewaz, ¿no? No Qué pena Tío, es que deberían hacer Que en los pisos En los que no puedas Bajar de piso Te den directamente La trampilla Es que no sé Me parece todo feo Que no lo hagan Ya son difíciles De encontrar de por sí Las trampillas Para que encima Los mercados negros Sean ya todavía más complicados Para que encima No nos den trampillas So putos Qué fácil Es esta mierda De verdad This game is so easy Me encanta el El void Porque es súper fácil Después de todo lo que ha pasado Es como, bueno Voy a degustarme un poco Reventando cabezas Obviamente Luego Pues No es tan fácil El jefazo Pero El caminito Es un paseo, tío A ver si soy capaz De pillar la carta Que ando buscando En serio Es que vendría de bien Ya tenemos esto cargado otra vez No hace falta que lo usemos Ni siquiera Si no Encuentro la carta Pues mira Me pongo a limpiar jefe Un poco así A lo loco Pero por lo menos No Sabía que me iba a explotar la boca Yo creo que podemos Perfectamente con delirio Tal como vamos Yo creo que si Hash Nos ha quitado bastante vida La verdad Pero delirio También funciona un poco distinto La primera fase delirio Es mucho más fácil que Hash Me parece Pero el problema es Cuando llega a la mitad de vida Empieza a volverse loquísimo Es como Bueno, pues ahora Fiesta para todo el mundo Esto No me sirve de nada No es un corazón adicional De nada Así que no Mira Oh Que tonto soy Pero me da igual Quería limpiar Bien los fuegos Por si acaso Esto me puede dar cartas De hecho Vamos a meterle un poquito Sal a mí El problema Ahora que me suelte Un mon igual a power Ah, que te den Y yo Muere ya, hombre Nadie te quiere Uff Eso no me gusta nada Pero el problema Es que me suelta Ahora un mon igual a power Que me sueltase un mon igual a power Y no tuviese una sola moneda Porque el daño El daño viene bien siempre A ver No nos vamos a engañar Dios, que una técnica ludovico Godhead Estoy pensando Todas las cosas Que me harían ahora mismo Gritar Salir Corriendo Y decir Yes Y ya está Y se acabó la partida Uh Esto está muy bien Beto Beto Viste Viste Eso está muy bien Ahora soy inimputable Yo creo que soy inimputable Ya, ¿no? Yo creo que sí Que ahora mismo lo soy Bueno, ya estamos En otra esquina ¿Qué nos queda? Pues que hay una zona entera Que no hemos explorado, eh No es puto grande el piso Ni nada Pero mola recorrerse entero Es como Ir en modo Dios Eh, este Este piso Esta sala, coño No la he visto nunca, me parece Voy en modo Dios Con trucos Otra llave Otra más De gratis Una llave Una llave Yee Lo que sea A lo mejor me sale el vegar De llaves ahora, ¿sabes? Y nos reímos todos Porque todo el mundo Es tan grande Supongo que será Porque llevo el cinturón Eso no Ni de coña Vaya Me han quedado varias salas Por explorar por el lado Pero bueno Vamos a terminar de explorar esto Y luego vamos a empezar a ir Por los jefes Poco a poco Poquito a poquito siempre Mira, en esta sala he estado antes También tengo que decir que la adición de Sukubus a mi equipo Es muy buena Básicamente hace la mierda sola este bicho No es que no tengo que hacer nada a la mitad del tiempo Ah, el diente podrío puede soltar dientes De los guapos, guapos ¿Qué? Supongo Pues me parece que no carta, ¿eh? De todas formas Ah, bueno La parte de la izquierda no la hemos esperado Van a ser los primeros jefes Por los que vayamos también Uy, que me dan Vale Más corazones azules Bueno, ahora mismo Creo que podría vencer a Delirium así No lo sé tampoco No estoy 100% seguro Creo que sí Pero Prefiero No tienes que hacerlo todavía O sea, prefiero Poder explorar el piso entero Y luego ir a por Delirium Ha sido un run muy tenso O sea, ya salga lo que salga Yo me he sentido orgulloso de mí mismo De haber llegado hasta aquí Porque ha sido Ha sido tensión maximicia Vamos a aguantar ahí Como unos señores Espérate, espérate Es ahora más fea, por cierto Vamos por este primer jefe Vale It leaves Perfecto Esto es un ítem gratis Ya, básicamente A ver si pillo algo de suerte Que pillar suerte Me aumenta la probabilidad del 2020 Aunque no sé si realmente Me sirve demasiado Que me sueltas ¿En serio? Espérate Espérate, espérate, espérate Sí Sí, sí, sí Con esto puedo escapar de Qué grande El El Little Beast, chaval Con esto puedo escapar De la sala, creo De Delirium Vamos a probarlo No pasa nada por probar, ¿sabes? Sería una puta que no Porque perdería un corazón azul Pero Vamos a darle una oportunidad Al destino Triacnid Perfecto Uno menos Y pata de gupi Yes Yo solo pata de gupi Si me saliese De esto estaría también muy bien ¿Cómo se llama? Corazón en el rojo No sé hablar ya Que me puede salir Hay bastantes probabilidades De que me salga vida Vale, vamos al siguiente A los de arriba Supongo que Voy a asumir Que Delirium Es lo que está más lejos De la salida Ahora mismo Es una asunción Que, bueno Estoy tomando Estoy asumiendo demasiado A lo mejor Pero vamos en principio A pensar que sí Igualmente eso Confío en la llave Guish Vale, sin problema Guish Me encanta que puedo Ralentizar a Guish Que le puedo Con Little Guish Ahí ralentizado Y el tío ahí No, ¿por qué me usas a mi Amigo? Yo te lo di Yo te di tu poder Vale, esto no sirve Para absolutamente nada Ya Dos jefes Siete más Loki Súper fácil Jefes súper facilísimo Eh, pfff No Lo dudo mucho Que me vaya a coger esa mierda Que te obliguen a escapar Por la cara Con eso es No La verdad es que todavía No sé por qué Creo ese ítem Necesito una explicación Oh, fuck Yes Se puede abrir Que te zurzan Que te zurzan Vale, pues Adiós, compañero Nos vamos Eh, nos vemos en otro mundo Vale, ya sabemos quién es Delirium Adiós Pues era la más cerca Sí, la más cercana A la entrada Me he confundido Con mis cálculos Pero he sido Un buen guerrero Y me he llevado Mi artilugio De segunda mano Vale, creo que estaba aquí, ¿no? El ítem en cuestión Sí Hostia Devuélvemelo Devuélveme la vida Que me la has quitado Vale, pues vamos a bajar Ya sabemos Arriba a la izquierda Línea recta Línea recta ¿Cómo que no puedo bajar Línea recta por aquí? Un pene para ti Pene de oso ¿Te imaginas que Todos los jefes que quedan Son Delirium ahora? Hay corazones azules por aquí También hay que tenerlo en cuenta Si pierdo alguno Pues siempre puedo cogerlo Las hermanas O sea, perdón Calatrava Las hermanas caranchoas, tío Madre mía, ¿eh? Ya no sois tan duras Esto es gratis Me lo llevo Cinco monedas Dios, cómo me gustaría Un mono igual a power Ahora mismo ¿En serio, corazón? ¿Mata hoy en Liv Si me sacas un corazón? ¿Qué es esta mierda, tío? O sea, ¿quién te crees que soy? ¿Qué es esta ofensa? Tan masiva Hacia mi persona ¿Puede ser que aguante Más que el otro? No creo, ¿no? Pues más bomba No me sirve de nada La verdad La bomba ahora mismo No le veo yo Demasiada utilidad Vale, nos quedan Esos dos jefes de ahí Y ya podemos ir a por delirium Hay unos cuantos itens Que ahora mismo Me salvan Me salvan no Sino que me ponen Súper fuerte Moni igual a power Es uno de ellos Me da como 10 de daño ¿O más? ¿En serio? ¿Satan? Sí, la verdad Es que ahora que lo pienso No me había pegado Con Isaac todavía Así que Satán Es bastante plausible Como Como jefe Ah, que sí puede disparar Por detrás Yo creía que no En un run que hice Que lo grabé creo No me dispararon nada Por detrás O sea, fue como Que cojones Le hago bastante daño Me dicen Por el mundo Porque no suelta Sanguijuela No suelta ni una Sanguijuela Esto viene Os voy a decir Porque no tengo Corazones rojos Por lo cual Siempre Uh, tú te vas a morir Aquí Te van a dar por culo Un rato, amigo No Bien Vamos a ver ¿En serio? La llave esqueleto Lo que me costó Conseguirla En el revir Fue el último ítem Que pillé De hecho, bueno Voy a confesar aquí Entre nosotros Usé trucos Para pillar ese último ítem Porque estaba hasta los huevos Y no tenía más ganas De esperarme Quería mi Maldita Mi maldito Por aquel entonces Era el 111% Pero ya os digo Me costó Mira, ahora vamos a llevar También el Hanged man Para delirium Así que vamos a volar Me costó Horrores O sea, fue Una cosa súper horrible Vaya, que me tiré Horas y horas Y horas Y horas Buscándola Roleando Todo el rato Salas secretas Y tal Y no salía No salía Me puse súper nervioso Y dije Ah, tomás por culo Bueno, ahora sí que estoy nervioso Vamos a calentarnos las manos un poco Vamos a ponernos serio Espérate Ahí estás tú conmigo Es verdad Es que me he cambiado Es que ahora me he vuelto a poner los cascos que tenía antes Y ya no los tengo inalámbricos Tú conmigo Te voy a coger aquí Abrazado ¿Lo veis? Espérate ¿Se ve en cámara o no? No, no se ve en cámara Vale, lo tengo aquí conmigo Ahí se has coge los controles también Vamos a ver Es que me voy a estar remangar Tururú Poyas de esto En vinagre Ahora mismo es muy tranquilo Empieza siendo un boss muy tranquilito ¿Eh? ¿Qué es lo que acaba de explotar? You fucking what, mate? Me abrí muy bien el poder ralentizar Hijo de puta Como odio con los teletransporte del bicho Es que son horribles, en serio Uf, como me va a salvar también el... Hijo de putísima de ellos Pues te destruyo ahí, ¿eh? Pues te hago todo el puto daño, cabrón Madre mía, ¿qué hablas? ¿Ahora qué eres? Se ha transformado Lo he visto transformarse Lo que pasa es que no sé qué es Es Satan, vale Uy, el pie Uh, uh ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿What? ¿No me ha dado nada? ¿O una lágrima amada? Puede ser que me ha dado una lágrima Yo ya no sé de nada Hay que... Hay que seguir moviéndose, ¿eh? Todo lo que se pueda Yu ya está empezando a correr un montón el cabrón Se vuelve loquísimo, ¿verdad? Empieza a correr el cabrón Que se las pela Por cierto, no me he tirado al hanged man Que parezco subnormal Eso no me lo hace a mí No me lo vuelvo a hacer, ¿eh, cabrón? Vale, Satan Pero es que qué puto, tío Hija de puta Menos mal que eso Que Derivium actúa Y es la polla ¿Esto es un pip o un blowout? Eso es un pip, ¿no? Estoy asumiendo que es un pip Vamos a mitad de vida Los dos Bueno, él por menos de la mitad de vida Yo por más de la mitad de vida Pero vamos a ver cómo acaba esto también Es que ahora va a empezar a correr un montón Vamos a... Espérate, espérate Yo sabía Es que... No para de transportarse el puto Y te la juega un montón Te pica la cabeza ¿Ya cómo corren? ¿Te crees que eso es normal? ¿Tú te crees que lo que hacen es normal y yo? Dios, es verdad Se me había olvidado lo tocho que era el famine y ellos Me pica un montón Creo que tengo un mosquito al lado, ¿vale? Creo que tengo un mosquito No, es el cable Es que me estaba picando un montón el... Es que hay un mosquito rondando por mi cuarto últimamente Eh, mira lo que me ha dado Esto está ganado ya, ¿eh? Da igual lo roto que vaya ya Que me da igual Que ahí me queda... Me va a caer en toda la cara Me va a caer en toda la cara Demuéstralo cómo me va a caer en toda la cara No sé qué está pasando ahora mismo Dios, ¿cómo corres tanto? Puto Estás muerto ya Estás muerto, estás muerto Estás muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te reviente Dios, que... Esto es nuevo, esto es nuevo Esto es nuevo Eso es nuevo Eso no me lo sacó la vez que yo le maté la primera vez ¿Os acordáis? Que lo bugueé al máximo Lo destruí Dios Qué guapa la pelea Por Dios Ha molado, ¿eh? Ha sido súper épica Bueno, o sea Ya a cierto momento de la pelea Se ha visto que iba a ganar Pero uff Qué tensión yo he podido, he podido Ahí con... Uno menos Un delirium menos Ya me lo seguiré pasando yo por mi cuenta Y nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Un RAM muy interesante Nada, súper roto realmente El Brimstone sí que me ha dado Mucho La verdad el Brimstone me ha ayudado muchísimo Pero por lo demás Nada Excesivamente tocho Y nada más Si os ha gustado el vídeo Me podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte ya nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! Espérate, vamos a entrar No, 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 no Vamos a entrar y vamos Es piso decir o no Vamos a cerrar con el... Con el ending Ya lo habréis visto en otro vídeo mío Os lo dejo aquí a mitad Y nada Si lo queréis ver en el otro vídeo Que derrotó a delirium Se llama Destrozando delirium Lo tenéis Era simplemente para empezarlo Es un RAM de un minuto y pico No lo voy a poner entero ¡Deadpixel! Cierro Cierro